hola muchachos les cuento que ya me empezaron a llegar las camisetas de el real madrid las que se pidieron hace más o menos como un mes ya este productor las está enviando bueno ya envió estamos esperando el otro pedido aquí podemos ver la camiseta muy bonita con todas las contramarcas súper chévere está muy 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 bonita y